El jinete de Portezuelo ¡Ay, mamita, no sabés lo que vi! No, no sé. Mirá, Clara, vos venís siempre con historias raras, así que ni me imagino que viste esta vez. La madre se la quedó mirando, mientras dejaba de cortar las papas para la tortilla que pensaba hacer para la cena. Vi algo allí en la curva del camino donde arranca el monte, yendo para el cerro de Portezuelo. —¡Ah, entre los pinos! —le dijo la madre. —Sí, ahí, era un hombre a caballo, pero parecía una sombra, se veía todo negro, ¿viste? Y había viento, y se escuchaban gritos o algo así. ¿Vos no escuchaste nada? —No, no escuché nada. —¡No puede ser! Las ramas se movían y el caballo relinchó. El hombre gritaba, reculó y salieron disparadas para el cerro. —Mirá, nena, en una noche sin luna, uno se puede confundir, se ven sombras, algún pájaro que chilla, acomodándose en una rama o un perro, qué sé yo. Tendrías que haber llevado la linterna y listo. —Ya estás grande, tenés quince años, y seguís asustándote de cualquier sombra. —Lo que quiero saber es si conseguiste los huevos para la tortilla. Tenías que ir a lo de los García y pedir seis y traerlos. —Después de lo que vi, vine corriendo a casa. —Me dio miedo, no me pidas que vaya porque no salgo más. La madre soltó el cuchillo. Agarró la linterna y mientras iba a casa de los vecinos, pensaban que las excusas de su hija para no hacer lo que le pedía eran cada vez más extrañas y tiradas de los pelos. Al otro día los compañeros de Clara escucharon su historia y también le hablaron de la oscuridad y de lo fácil que es ver lo que no está en la noche. Pero Clara insistía hasta que finalmente la dejaron sola, cansados de escucharla. Después fueron público involuntario de sus relatos los docentes, los vecinos y los clientes del almacén que quedaba al costado de la ruta. Todos insistían en que había sido un engaño en la noche, que en realidad no había pasado nada. Pero Clara sabía lo que había visto. También sabía que en el pueblo no iban a creerle, que ya estaban mirándola con un poco de pena. Así que no habló más. Pasaron unas semanas y la chica ya pensaba que efectivamente su imaginación le había jugado una mala pasada. Así que esa noche bajó la linterna del estante de la cocina y decidió ir a lo de Martina, su amiga. Justo cuando pasaba por la puerta del almacén, alguien le chistó. Era un hombre, sentado al costado de la puerta del negocio, que le dijo, «Te estuve buscando. Quería decirte que yo te creo, porque sé lo que viste». Clara se acercó despacio y le pareció reconocerlo de haberlo cruzado varias veces en la plaza. Más tranquila le preguntó, «¿Y qué fue lo que vi?» «Te explico. En las sierras del portesuelo se ve siempre un jinete que anda montado en un caballo negro y muy brioso. Este hombre anda siempre al galope. El jinete sale de la cumbre y galopea hasta el mismo paso, hasta el portesuelo, y se vuelve. Y así anda mucho tiempo al galope, subiendo y bajando. Dicen que casi siempre grita y grita. Y no se sabe si dice algo, pero sus gritos son parecidos a los gruñidos del cerdo y si se oyen desde muy lejos. Cuando sale este jinete, corre un viento muy fuerte en el valle y seguro que llueve. Es lo que vi esa noche, estaba segura. Pero si se ve siempre, ¿por qué nadie me cree y todos me aconsejan olvidar lo que vi? Le preguntó Clara. Lo que pasa es que la gente elige no ver esas cosas. Y si las ven, se hacen los olvidadizos o hacen que no entienden bien. Se dicen para adentro. Por ahí fue el viento, un bicho, la oscuridad o la luz de la luna. ¿Pero por qué? Es más fácil aceptarlo y no hacerme pasar por loca. Es que si lo aceptan, tienen que preguntarse quién o qué es el jinete. Para mí es un fantasma, ¿no? Algo que aparece para asustar un aparecido, como dicen los paisanos. ¡Hey, Clara! ¿Con quién estás hablando? Clara se dio vuelta para ver un grupo de sus amigos que la señalaban. Se reían y se daban codazos entre ellos. Asombrada, se volvió para señalar al hombre con el que estaba hablando. Pero no había nadie. No había nada. Gracias.